Solo tengo apenas dos o tres palabras que me sacan de esta nada Que van convirtiendo al papel en blanco en razón para mi canto Que va desnudando todo lo que siento en imaginarios versos Solo tengo apenas esta melodía que ahora me hace compañía Que voy descubriendo mientras voy cantando y de mi va despegando Toma su camino, pide algo de rima y ahora es ella la que guía Ahora tengo una canción que hablaré Que ahora tengo una canción Y que voy a hacer con mi canción Que es la canción de la canción Solo tengo apenas dos o tres palabras que me sacan de esta nada Y de este momento que no entiendo tanto Estoy bien y estoy llorando Ahora tengo una canción Ahora tengo una canción Ahora tengo una canción Solo tengo una canción Ty se llorando Te llorando Te llorando Te llorando Te llorando Gracias por ver el video.